Yo deseo que vengan más proyectos también para mí dentro de la plataforma de VIX, de streaming, porque sí es otro tipo de, pues, del abordaje en todos los sentidos. ¿Cómo has conocido? No, no creo. Digo, me acordaría, por supuesto. Yo me acuerdo por los dos. Bueno, felicidades en la segunda temporada de La Mujer del Diablo. Y salió muy pronto, después que la primera. ¿Filmaron todo al mismo tiempo? Fíjate que sí, pero qué bueno que también es así de rápido, ¿no? Creo que cuando dejas pasar también como que mucho tiempo, y además en una plataforma también que es nueva, creo que es bueno que el público tenga, pues, disponible, ¿no? La serie y que luego, luego quiera ver la segunda temporada. Así que para mí fue un gran acierto. Yo así también la pude ver, me quedé enganchadísimo y quería ver más y más y más. Y esta segunda temporada, a mí en lo personal, me gusta más que la primera. Está brutal, porque es cuando pasan ya todas las cosas. O sea, detona, hay una evolución en los personajes, pasan tantas sorpresas que ni te imaginas. Entonces, lo disfruté mucho, me divertí. Y de eso que también el público, cuando ponga La Mujer del Diablo, pase lo mismo, que se entretenga, porque finalmente trabajamos para eso, ¿no? Para darles un rato agradable y para que se diviertan. Y lo que me fascinó viendo la primera temporada es que se dicen malas palabras, las temas son muy serias, muy diferente que las novelas. Porque yo me esperaba como una novela, ¿no? Como ha crecido viendo novelas. Pero para ti, ¿cómo es tener libertad en una serie así para streaming? Es muy diferente de novelas, ¿no? Novelas tienes que tener... Muy diferente a una novela al 100%. Qué bueno que lo mencionas. De ese, mira, la censura. Partamos de ahí, ¿no? La censura, los desnudos, el tipo de lenguaje, las malas palabras. Aquí vamos de memoria. No hay apuntador. Solamente hay una unidad de trabajo, lo cual representa que con un equipo de producción se van haciendo todas las escenas. Entonces, el tiempo también es distinto. Todo es más lento. No sé, entre siete, ocho escenas, máximo quince. En la televisión son treinta, treinta y tantas también por el apuntador. Aquí tenemos tiempo para preparar y abordar el personaje, ¿no? Con un trabajo de mesa, con un psicólogo, con el director. También poder leer toda la historia, ¿no? Toda la primera temporada. Así fue para saber hacia dónde va el personaje y a partir de eso, pues también tú ir viendo qué vas aportando. ¿Qué más? La iluminación, no sé, son tantas cosas. Además que son 100% en locación este proyecto, ¿no? Es calidad cinematográfica en locaciones, donde fue Atlixco, Puebla, Hidalgo, el set principal que es La Hacienda. Y también visualmente creo que es otra cosa y le da un plus. ¿Y se te va a hacer más difícil si quieres regresar a hacer novelas? Sí, es distinto porque en las novelas, mira, al haber dos unidades, hay foro y locación. Y cuando no me toca locación, pues es foro. Y en el foro, pues estás encerrado todo el día, ¿no? De 8 a 8, o sea, entras de día, sales y ya ves la noche, va a ser raro, pero mira, también hay que hacer un poquito de todo. Me quedo también con la experiencia de La Mujer del Diablo. Yo deseo que vengan más proyectos también para mí dentro de la plataforma de VIX, de streaming, porque sí es otro tipo de, pues, del abordaje en todos los sentidos. Entonces, a mí me gusta más también estar de memoria, involucrarme como nos involucramos aquí en este proyecto, lo cual en la novela, pues, como hay que resolver y todo es muy rápido, pues, muchas veces no se puede. Entonces, vamos a ver cuál es mi siguiente proyecto, pero sí me encantó la experiencia de haber estado en La Mujer del Diablo y de cómo también se trabajó en esta historia. Sí, tu personaje es muy interesante porque es el villano, pero lo hace como con una mano, es decir, soft hand en inglés, lo hace como si es inocente, ¿no? Sí, lo veo, mira, lo veo humano, ¿no? Con cosas buenas, con cosas malas, donde su lado público es justamente eso que tú comentas, ¿no? La gente lo ama por cómo ayuda a la gente, al pueblo, a los niños, se preocupa por la educación de todos ellos, pero acá en su parte privada, pues, él tiene sus propias reglas. Él es capaz de hacer cualquier cosa por salvar y ayudar a los suyos, a su gente, y es ahí donde entra el problema, ¿no? No tiene límites, pero también tiene mucho que ver por lo que él vivió en la infancia. Toda esa parte de las carencias familiares, sin sus padres, crecer en un ambiente de hostilidad, de mucha violencia familiar, pues, hace que este personaje haga lo que hace, lo que vemos en La Mujer del Diablo, pero es lo que él conoce, es como él creció y es como él sabe resolver todas las cosas. Entonces, también hay que entenderlo un poco, no lo justifico, pero pues sí tiene mucho que ver, pues, su infancia con lo que es ahora acá en el presente. ¿Fuiste parte de Rebelde? ¿Qué es tu favorito memoria de ese tiempo? ¿De Rebelde? ¿Conocí en Rebelde? Uy, fue hace mucho tiempo, muchos, muchos años. Fue cuando empezaba y me quedo, pues, con ese recuerdo bonito de haber estado en esa novela que fue muy exitosa, duró muchísimo tiempo, de haber trabajado con Anaí. Fue también una linda experiencia y, pues, tengo recuerdos muy bonitos. Era cuando empezaba mi carrera. Entonces, agradezco mucho la oportunidad y, afortunadamente, pues, todo ha salido muy bien y aquí seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!